Hermano, hermana Hermano, hermana Ya me hopo te Cristo, ya me escoltá yo, das canso que Hay un yaš milo, yaš ah, oh, ah, oh Hay un yaš milo, das toholte yo se Hay un yaš milo, yaš ah, oh, ah, oh Hay un yaš milo, das toholte yo se It's me yaš milo, yaš ah, oh, ah, oh It's me yaš milo, das toholte yo se Yo se llame ti para el bendición, das que sin ti En diferentes lugares La bendiga y palda es toholte yo se Cantante, músico, solista, grupo, sigamos adelante Manchu que me vayelis, a te va conto, yaš cancina A me shato, ya, oh, ah, oh A me shato, cum de Cristo, ya me escoltá yo, das canso que Ayun yashvilo, yashahkotaku Ayun yashvilo, estás toholte de usted Ayun yashvilo, yashahkotaku Ayun yashvilo, estás toholte de usted Ayun yashvilo, 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 estás toholte de usted Y vas a saludar a su hermano y amigo en Cristo Jesús El amor de Cristo Ayun yashvilo, 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 yashvilo Y la emoción musical, unción, unión y poder Y adoramos